Fue en el día de la fecha, en el cual mediante un llamado de un amigo, que me pidió por favor que no diera su nombre, que trabaja en la justicia penal, me anoticia que estoy siendo investigado por faltantes en una iglesia, lo cual me da una consternación terrible debido a que soy un cristiano apostólico romano, desde niño. Y bueno, esto puede perjudicar de sobremanera mi situación procesal, porque yo estoy gozando del beneficio de libertad condicional, en el cual el cometer un nuevo delito me puede cortar todos los beneficios del carcelatorio, que he gozado gracias al buen accionar de la justicia y ejecución penal. No al buen accionar, si a mí me preguntaban, ¿qué querés que venga? ¿Un juez bueno o justo? Yo considero, apodícticamente, que la jueza de ejecución penal es una jueza justa, a mí no me interesa que un juez sea bueno. Ahora, bueno, me pasa esto, quiero confiar en Dios fundamentalmente, pero, bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, o sea, yo estoy trabajando en un estudio jurídico, estoy por abrir esto, con la ayuda de Dios, repito, y confío plenamente en que esto será una calumnia más. Yo soy una persona de trabajo, lo fui toda la vida, reconozco que cometí un hecho aberrante, pero bueno, es la justicia la que tiene los tiempos de detención, y ya con creces para la justicia, digamos, humana, he pagado el delito que he cometido. Y en este hecho puntual sí, en este hecho puntual sí, porque la persona que me habla por teléfono, me dice que él vio la malicia por mi amistad con Ricardo Javier Ocampo. Debido a que la iglesia, o cierta parte la misma, porque no hay que generalizar, tiene problemas con Ricardo Javier Ocampo, el cual yo lo considero un amigo, un compañero de desgracia en la cárcel, me hacen esto, pero, o sea, no se responde una pregunta con otra pregunta, se hablan de cales, se hablan de objetos muy importantes, yo pregunto a dónde y cómo los saqué, o sea, cómo los sustraje. O sea, a ver, si había gente en la iglesia, ¿por qué tengo que ser yo? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.